Entre las nubes del cielo hay un lugar escondido Es el valor de mi gente, es el valor que he perdido En la polaca del pueblo, chistes que llama la suerte Dios nos escoge el destino y a su ejadito la muerte En el camino pa'l norte, un tecolote me habló Me dijo, muchacho de nube, ¿por dónde dejaste tu amor? Le dije que dicen los viejos y yo no lo voy a negar Vidas alzando un milagro, tú mismo te tienes que armar Mi amor lo dejé en las tres cruces Me armé con sombrero y guitarra Prometí el 24 de junio Volver a la tierra de mi alma El día de San Juan Bautista Yo voy a mirar a mi amor Una troque pintada de roja Un coyote que me haga un favor Le rezo al San Juan de mi tierra Le rezo que tenga valor Si llego a caer en el norte Que manden mi cuerpo en su honor Si llego a caer en el norte Que manden mi cuerpo El día de San Juan 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 ¡Gracias!